Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que parece que la espera por fin llega a su fin Y es que básicamente Riot Games en teoría mañana debería de hablar en ese blog de desarrollo sobre el emporio de esencia Que debería de llegar ya y básicamente deberían de ponerle una fecha para el próximo lanzamiento Es decir que en teoría ya se debería de acabar un poco lo que viene siendo la agonía por parte de la comunidad En ese vídeo también esperemos que ya Riot Games también nos resuelva un poco que va pasado con ese famoso emporio de esencia naranja Que realmente prácticamente toda la información que hay es errónea Pero veremos si finalmente acaba Riot Games hablando o si no pues tendremos que sacar algún vídeo pues desmintiendo mogollón de cosas que se están hablando sobre ese emporio Pero bueno a lo que vamos a ir nosotros es que si en ese vídeo deberían de hablarnos del emporio, de la fecha y quizá un poco de las novedades que traiga Además también en este caso Riot Games debería de hablarnos sobre el futuro de campeones como por ejemplo la inmediata que debería de llegar Que sería Briar y veremos si nos sorprende con algún que otro campeón nuevo o algún tipo de novedad con respecto a algún campeón nuevo O alguno de los rewards que como ya sabéis están a la vuelta de la esquina o que deberían de estar a la vuelta de la esquina En este vídeo también podríamos esperar algo quizá aunque poco probable sobre el tema del reward de Skarner pero no os hagáis muchas ilusiones por lo que pueda suceder Pero como ya os digo sobre todo yo creo que lo que todo el mundo está más impaciente y esperando es el tema del emporio con lo cual creo que estamos un poquito de suerte Así que sin más mañana tenéis que estar atentos al canal porque seguramente pues tengamos la resolución y de todas formas ya os anticipo que no debería de irse el emporio en más de dos meses Esperemos para ese lanzamiento Así que sin más chicos quiero que en los comentarios me digáis cuánta cantidad de esencia tenéis para gastar en este emporio de esencia azul de 2023 Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós